Se va a quedar a bailar con la guerra es otra vez Se va a quedar a bailar con la guerra es otra vez Se va a quedar a bailar con la guerra es otra vez Se va a quedar a bailar con la guerra es otra vez Se va a quedar a bailar con la guerra es otra vez Se va a quedar a bailar con la guerra es otra vez Se va a quedar a bailar con la guerra es otra vez Y no más que bonito, ¡felicidades! Se va a quedar a bailar con la guerra es otra vez ¡Qué bravo! ¡El aplauso! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Milucidotes! ¡Felicidades! 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 Y en la alcanta, Gómini, el primo, el regalo bello y Gómini, hasta mis salenchos queridos, me voy a llevar a casa al regalo, de arriba a Tantilla en mi mano. ¡Gracias! Música ¿Cómo te puse, Manuel? Un aplauso, un aplauso mucho por tenerte, bravo, felicidad.